El presidente del gobierno acaba de anunciar que el próximo mes de noviembre se celebrarán en España elecciones generales. El adelanto electoral es lo que la mayoría de los españoles deseaba desde hace mucho tiempo. El Partido Popular aspira a protagonizar el necesario cambio político en España. Para nosotros el cambio es la recuperación económica, social y política de nuestro país. Para nosotros el cambio significa fundamentalmente afrontar la crisis, superarla y crear empleo. Para nosotros el cambio significa empleo y crecimiento económico. Significa modernización del sector público. Significa regeneración institucional. Significa una política exterior que dé a España el protagonismo que nos corresponde en el mundo. El cambio significa la garantía de las políticas sociales y de los servicios públicos fundamentales. Y el cambio significa un sistema educativo que garantice la igualdad de oportunidades y una formación para que todos puedan crecer y para que en el conjunto todos podamos crecer como nación. Tenemos que abrir un nuevo tiempo de reformas y el Partido Popular va a pedir a los españoles un mandato claro y reformista. Tenemos que aspirar a mejorar la política y a fortalecer las instituciones. Todo servirá para que la sociedad española despliegue todas sus capacidades y para hacer una España mejor. Y a partir de ahora el Partido Popular va a seguir trabajando con masa inco aún si cabe para hacer realidad esos deseos de cambio que hay en la sociedad española. Gracias.